Ops, tomamos una caelia. Valeu. ¿Qué piensas, retógenes? En que este verano todo esto estaba lleno de gente disfrutando. Y ahora mira, tú y yo, aquí solitos. Es verdad, deberían querer vivir donde veranean. Sí, se supone que es el lugar que eligen para ser felices los días de descanso. Seguro que a muchos les encantaría poder establecerse y trabajar desde aquí. Pero la falta de tecnología y servicios se lo impide. O eso, o que están encerados y solo los sueltan en verano.